y bueno paritas hoy toca mazos vida hoy empezamos por este mazo y para que lo que no sepan que es un mazo big down los mazos big down son aquellos mazos pesados como este 3.9 y el más ligerito de esta lista de tres mejores mazos big down que la verdad van de maravilla tenemos gigante eléctrico fénix con caballero dorado dorado si no tienes caballero dorado puedes usar bárbaros de élite o mini pk lo tenemos barril de bárbaros bombardero tornadito rayo y cañón también igual por el caballero dorado puedes poner una bandida y vamos con el pana mt vamos contra este brother tranquilamente y le metemos gigante eléctrico desde atrás lo cual no es la mejor forma de empezar pero yo quise hacerlo para que ustedes vieran que no es la mejor forma porque pueden pasar este tipo de cosas te lanza un montapuercos o alguna otra unidad y te va a llegar a la torre y te va a poder fastidiar entonces con los big down no es muy recomendable hacer eso sino más esperar e ir al por dos menense si yo no hubiese tenido el tornado lo más posible es que no puedo defender y tiene un mazo raro raro no es raro lo siguiente raro pongo este barril de bárbaros pongo este bombardero aquí este bombardero acá defiende de maravilla de maravilla ese bombardero la verdad activa la habilidad perfecto bien bien uff uff eso estuvo muy cerca la verdad pero bueno bien el bombardero pegó nada mal ahora esperar tiene monta tiene chispita y tiene mega caballero más o esos randoms y raros que te van a salir tanto en rankings como en copas así que hay que ir con calma yo pudiera agarrar y colocar un cañón simplemente para tener ya preparar la defensa el puede que llega a quemar el elixir si él quiere que me decir que que me elixir la verdad yo no tengo mucho detalle voy a defender por el lado izquierdo porque vienen más larry sobre todo capaz por ahí es donde me lanza algún ataque pero por ahora no veo nada de ese estilo así que yo voy a lanzar un barril por acá agua eléctrico él me lo lanzó a la izquierda normalmente con los vídeos el primero en el primer minuto es muy lento muchachos pero eso es normal acá le meto un hachazo al mini peca tu perfecto y vean como lo defendí completito completito mal ahí con el tornado que luce mal pero bueno no importa más si puede utilizar una habilidad una habilidad no está mal habilidad está está eliminados bastante venimos con la fénix él yo creo que me atacar por la izquierda no tanto por ese lado derecho por el cual viene a ver le metemos un barril y por lo general la idea es lanzar el gigante eléctrico desde atrás pero él me acaba de lanzar un chispita desde atrás entonces yo tengo que aprovechar de hacer el daño de hacerle mira ves todo perfecto maravilloso y él tiene que defender vas a recibir muchísimo daño perfecto y eso es torre y así se juega muchachos lo ideal normalmente empezamos desde acá atrás cargas todo el ataque pero cuando el rival es ese tipo de equivocaciones tienes puertas la literal está libre todo para que ataques con todo ahí al puente y le hagas un daño brutal luego tenemos este masito de esa hueso muy interesante que normalmente va con dragón infernal también algún mega esbirro pero acá tenemos la fénix que está muy bueno esa huesito que va a ser nuestra win condition si pesada además eso rey esqueleto que si no lo tienes puedes utilizar tranquilamente una valquiria no tenemos lápida dragón esqueletos máquina voladora y flechas puede utilizar también una bola de fuego luego tenemos el minerito que va a servir para tanquear todo esto y la verdad va a ir de maravilla y bueno venimos contra amed amed ya me lanzó un espíritu de fuego y bueno agresivo el pana no y yo pongo mi lápida porque porque para cargar la habilidad del rey esqueleto muy importante la lápida separó dragones todavía igual no me lanzó la habilidad del rey esqueleto ok creo que si puedo si puedo ir cargando acá creo que puede llegar a tener algún golem ojito con eso ojito ojito que puede ser algún golem si puede si puede ser hay altas probabilidades de que sea un golem ok mira vamos a meter un sabueso acá peca bien bien me salió bien lo del sabueso yo dije él me está evita está poniéndome todo al puente sé que ya les dije que al principio no es lo mejor pero qué pasa él hizo que yo acumulara muchas tropas al puente y eso me beneficia un montón si estoy recibiendo el daño de los duendes como si no hubiese un mañana también estoy muy claro de esos muchachos pero ahora van a ver el daño que vamos a hacer nosotros el daño va a ser una locura la verdad miren los larry miren todo eso también es importante ese momento saber cuando usar qué cosas porque puede hacer este tipo de ataques con este tipo de mazos porque el rival se gastó un montón de elixir especialmente con esa peca con la fénix terminamos andando muy rápido porque jugamos la partida inteligentemente y bueno señores me lanzó una partida contra el pana diego porque con este mazo lo repito porque es que la verdad la anterior partida fue demasiado rápida fue demasiado una exageración mover de la torre infierno es super ser siempre colocándome lo que más me gusta vamos a poner esta máquina voladora por acá hoy pensé que la máquina voladora le pegaba un poquito más de lejos pero bueno error mío pensé que pero bueno tonterías a veces no estoy muy acostumbrado usar la máquina voladora y los temas acostumbrados un duende lanzar 2 que lindo sabe hermoso miren aquí hay que ir muy paciente tiene torre infierno tiene un lobby bastante molesto nosotros para ir haciendo daño la verdad la vamos a tener un poco complicada pues que me lanzó un cohete si me lanzó un cohete le cambio de línea rápidamente le cambio una línea bull pero de esas violentas vamos a ver yo lanzo esto aquí y lanzo esto por acá perfecto yo creo que acá con esto sí y activo una habilidad a ver me quito los guardias no me quedo nada y hacemos un buen daño tranquilo tampoco nada del otro mundo ok bien puesta esa lápida necesito rápidamente la fénix pero ya porque ahora sí mira ves perfecta la fénix perfecta bueno casi perfecta porque esa princesa terminó pegando me llama la atención cómo pone las torres infiernos las pone un poquito hacia el lado la verdad vamos a ver dragones detalles que para defenderlo tengo que ciclar una flecha es problemático o poner un rey esqueleto bien posicionado para que lo elimine rápido pero va a tener que hacer esto un poquito un poquito a la antigua vamos a poner su hueso aquí al medio él está ciclando él está ciclando eso es bastante obvio bien ok viene con la máquina con la valquiria yo pongo una máquina pongo esto por aquí pongo esto por acá perfecto ven acá bien perfecto nos quitamos la princesa hermoso maravilloso y empezamos a cargar habilidades tranquilito miren ahí relajado eso se defiende tranquilazo bien perfecto bien hermoso 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 ponemos un sabueso de lava aquí bien y ya van a ver que me refiero acá con todo esto no le pega perfecto aquí se gasta una flecha para darle a esa princesita y ponemos habilidad ponemos la habilidad del señor este perfecto ponemos una fénix perfecto hermoso tenemos el minero ojo con el minero uy yo creo que se acaba de equivocar muy duro este pana se acaba de equivocar muy feo está haciendo cualquier cosa porque esa torre infernal está muy mal puesta ponemos Larry ponemos todo mira ahí pegando pegando y así se gana y así se juega este mazo y terminamos ganando la partida muchachos excelente y luego señoras y señoras tenemos por último el que es considerado ahorita por estadística el mejor mazo de beatdown un mazo de golem el beatdown por excelencia es la carta que referencia a este tipo de mazos y luego tenemos acá recolector de elixir para cargar muchísimo elixir ya que está en mazos de 4.5 luego tenemos dragón eléctrico príncipe oscuro barril de barbaros fénix el leñador que lo potencia con la próxima potencia ahora y el tornado vamos a ver que tal nos va venimos contra el pana nova atiresa nova atiresa vamos a ver como nos va contra este brother príncipe oscuro tranquilamente de manera chill tranquila relajada usa hueso ok ojito con eso ojito ojito vamos a ver yo creo que este momento me gustaría tener a mi dragón infernal puesto ya de una vez pero no lo tenemos verdad es así supercell me ama me adora es que supercell y yo nos nos amamos de diferentes maneras que muy poca gente entendería mira aquí yo pongo esto así vamos a ver esto acá dragón eléctrico no pero dragón eléctrico eso bien dragón eléctrico bien 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 lamentablemente ese globo me hace mucho daño al autor central pero bueno tenía que activarla y tratar de defender de alguna manera lanzamos príncipe oscuro rápidamente ¿por qué? porque muere la fénix y el príncipe oscuro tanquea perfecto eso es lo que yo buscaba la fénix no revive no revive lamentablemente este rival no me gusta nada lo que tiene la verdad y me atacó muy agresivo al principio le salió bien ojo podía haberle salido mal pero tenía todo como para atacarme y yo no tenía mis defensas especialmente el dragón eléctrico que es muy importante para defender el sabueso vamos a poner acá el recolector del elixir tenemos un daño bastante feo en nuestras tres torres bueno en las dos en la de arquera y en la del rey que es lo más importante viejito vamos acá con la fénix pero ya tenemos nuestro recolector que eso es más importante aún eso sí si el rival por alguna razón agarra y nos hace algo feo como eso que me acaba de hacer igualmente nosotros lo que tenemos que hacer aquí es hacer este tipo de cosas bien perfecto bien el principio oscuro ahí de señuelo de señuelo no es otra cosa mira ese daño mira ese daño hermoso hermoso el principio oscuro otro recolector para poder tranquilamente poder cargar más elixir y llevar este mazo a la gloria ir con todo vamos a ver tranquilamente pongo esto pongo esto también y mira yo agarro el dragón eléctrico acá relajado principio oscuro aquí también ta 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 y metemos esto aquí así perfecto hermoso no magnifico todo perfecto mira el principio oscuro allá ni siquiera tuve que usar el golem muchachos vean que hay matchups que ni siquiera usando el golem es necesario el golem es para terminarlo todo imagínate si yo hubiese puesto un golem que le hubiese pasado a este brother lo que le hubiese pasado no hubiese sido legal me hubiesen bañado la cuenta en el clash royale me lo hubiesen bañado completamente no sé ni el golem y mira el destrozo que hice magnifico perfecto y bueno paritas estos fueron los 3 mejores mazos beatdown un tipo beatdown déjenme los comentarios que otro tipo de mazo quieren que les traiga a ustedes ya tenemos también seguramente ya ha subido los de ciclado rápido dígame cuál es su favorito a mí la verdad este golem aunque no me gusta el golem me está gustando bastante y además es uno de los mejores del meta actualmente sin más espero que les haya gustado el video recuerden pueden suscribirse y crear la campanita dejar su buen like dejar sus comentarios acá abajo ir a la descripción y darse y seguirme en todos los links que están ahí pero más importante los espero en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!